Hola a todos compañeros, bienvenidos a una edición extra extra de Just Simmer, el podcast. Amigos, vengo a convocar una reunión urgente, llamado de emergencia, es un llamado de emergencia, baby, porque se ha vuelto a cometer un atentado contra el lore de los Sims. Todo el mundo tranquilo, lo solucionaremos, pero se ha vuelto a cometer, ha habido un ataque serio y hay que ponerle remedio, os voy a contar ahora. Pero, antes de nada, os quiero decir que, hola, ya estoy aquí del todo, ya estoy aquí con nuestros calendarios de siempre y nuestras cosas normales y todo, como siempre. Las vacaciones han quedado atrás, muy disfrutadas, muy exprimidas, muy aprovechadas, gracias a todos por preguntar y por desearme que pasase unos buenos días, pero finalizadas. Es una pena, así es, pero vaya, finalizadas, por lo tanto a mí el verano ya me está sobrando. Ya, verano, ¿pa qué? Yo ya es que, como ya he terminado las vacaciones, me siento como si estuviera normalmente en septiembre, ¿no? Pero no, no, nos queda todavía verano, así que soportaremos. Y, por cierto, una cosa, oyentes con Chichita, tenéis desde el lunes las bambalinas de julio, ¿vale? Que yo os dije que en los últimos días que hablamos que os avisaría si había algún cambio de programación y eso, pero no lo ha habido. Está publicado ya desde el lunes, creo que algunos a lo mejor os habéis despistado un poquillo y me estáis faltando por allí, así que por si acaso os recuerdo eso, que lo tenéis ya publicado en especial, ¿vale? Pues eso, a ver, a lo que iba yo aquí hoy. Ayer por la tarde se produjo un suceso trágico cuando la cuenta de Twitter de los Sims coge, se marca ahí un miniclip de vídeo, no sé cómo llamarlo, sí, un clipecillo. No sé si lo visteis, pero es un clip en el que nos dan, pues, como información sobre la supuesta historia culoprietil, concretamente sobre Roberto Culoprieto. O eso es lo que pretenden ellos. Realmente el vídeo quiere dar más información de lo que parece que está dando, pero ya os contaré. El caso es que mis notificaciones estaban que echaban humo, porque hubo mucha gente que vio eso y pensó en mí, y yo me imagino que por la chapa increíble que os doy yo, la turrísima que os llevo dando semanas y meses con este tema, entre podcast y shorts y cosas varias en Twitter, ¿no? También agradezco que penséis en mí cuando veis estas cosas, porque eso significa que me tenéis en mente, y yo eso siempre lo agradezco y lo valoro. Pero la cosa es que yo supongo que estaréis ya en un punto en el que pensaréis que no puedo ser más pesada con el asunto de culoprieto, y que ya no voy allá, es que ya cómo va a volver a hablar de... No, si pensáis eso, os equivocáis. Os equivocáis, porque yo es que no puedo seguir viendo estos destrozos y quedarme tranquila. No puedo, si dañan el lore, me dañan a mí. Es que no puedo. Y lo peor es que hay muchísima gente que está súper contenta, porque, oh, Dios mío, lore, es lore, qué guay, no sé qué, eso no es lore, son burdas mentales. Mentiras, no le sigáis el rollo, os mienten, os mienten, y encima se siguen cargando la historia, no podemos tolerarlo. Y encima es que esta vez se cargan la historia, pero ya desde los Sims 1, o sea, es que ya batiendo el récord. Entonces, yo sé que corro el riesgo de que me mandéis a paseo por pesada, por cansina, si yo lo asumo, si yo estoy ya, eso lo tengo yo contemplado. Pero, desde ayer por la tarde, ya casi desde el minuto 1 que empecé yo a ver todo lo que estaba ahí, me puse manos a la obra con un vídeo para Simavisión. Es que estoy enfermita, pero de verdad, con un vídeo, ¿vale? Va a incluir esta nueva cosa que se inventaron ayer, del Roberto y eso, pero yo quiero hacer un vídeo para demostrar, esta vez ya con pruebas gráficas, que EA barra Maxis barra el Sims Studio no se sabe el lore de la saga. Ya está. Yo ya os digo, os he contado esto en algún podcast, hubo uno concretamente, el de Destripando el Lore, en el que hice mucho hincapié en esta historia, subí también un short para completar un poquito, bueno, voy a hacer un vídeo directamente y punto. Porque no puedo más. Ella dramática, que vale que muchas veces hay lagunas en todos los juegos, yo lo sé, que de las lagunas a veces salen las mejores conspiraciones. Mirad a Elvira Lápida, sí, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es que esta en concreto, yo es como que siento que me ataca personalmente. Porque cuando yo veo que se quieren inventar cosas de donde no hay y sacar de donde no hay, pero hay como utilizando un reclamo de personajes que saben que a la gente les gustan porque son gente, o sea, Sims ya célebres y eso, y quieren utilizar eso para vender que los Sims 4 tienen un lore que no tiene, pues eso a mí como que me calienta la sangrecilla, ¿sabéis? Os lo he dicho muchas veces. Y no me gusta, o sea, a ver, cread lore nuevo, lore que sea real, que sea contrastable, lo que digo siempre, que luego en el juego se pueda apreciar que de verdad existe eso que estáis contando, pero no os carguéis cosas que ya funcionaban y confundáis al personal. Es que yo creo que realmente lo que a mí me molesta de... Lo que me molesta, a ver, sabemos que esto no es un problema real, ¿vale? Pero en el ámbito en el que estamos, tú, sabéis. Que a mí lo que me molesta es eso, que es como que al cargarse el lore que ya estaba formado confunden mucho a la gente y mucha gente que no ha seguido el lore de toda la saga ve esto, se lo traga realmente como ah, mira, están creando lore de esto y realmente no es así. Eso es lo que a mí no me gusta, que ya cojan cosas que estaban bien, las destripen y la gente se quede con ideas que no son y crean que Los Sims 4 ha hecho aquí un favor a la comunidad dando un lore a personajes que realmente ya tenían un lore que no era el que estáis contando ahora. Me estoy explicando, me estoy enrollando. Extra, extra, velocidad de extra, extra y con sentido de extra, extra, me disculpáis. Bueno. Entonces, pues sí, eso, lo que os quería yo decir. Que he creído conveniente avisaros de esto porque es que, digo, a ver, que no les pille de susto, ¿no? Que no me digan otra vez bien esta con los culoprietismos porque es que yo misma me aburro a veces de contar lo mismo. Pero es que después de ayer digo, mira, no, hago un vídeo y así a partir de ahora tenemos una herramienta con la que contraatacar, un arma como de verdad, no, aquí está, con toda la información agrupada para cuando nos hagan con estas vainas y decir, no, no nos la vais a colar. ¿Qué os parece? Si os parece soporífero que vuelva con el tema este y tal, os entenderé. Pero si no lo hago, no me quedo tranquila. Si no lo queréis ver, pues no, no, mentira, no. Vedlo, por favor. Pero yo para mi tranquilidad y para quedarme, pues eso, a gusto, quiero hacer el vídeo y estoy haciendo el vídeo. Y ya está. Ese es básicamente el motivo de la convocatoria extra extra. Simplemente que sepáis que estoy al tanto de todo esto, que he visto todas las notificaciones y que estoy en marcha con el tema desde ayer. Y para que sepáis un poquito que esperar, os comento que el viernes se va a publicar por aquí un Simavision que no tiene nada que ver con Sims ni nada. Este es otro juego. Pero es un juego muy chulo, quiero que lo veáis así conmigo. Entonces os espero por aquí el viernes a la hora de siempre, por fi, que seguro que os gusta el descubrimiento. Me echáis un cablecillo también viendo cosas que no son solamente Sims. Y el sábado viene el Yo Simmer que no tiene nada que ver con actualidad ni nada. Tampoco colores ni con historias. Es simplemente un tema del que yo quería hablar que ya veremos si no me trae polémicas. Espero que no. Y el vídeo de culo prieto que tampoco será muy largo porque realmente tampoco es una cosa muy extensa, será una cosa ligera, pero vendrá en algún momento entre el domingo y el martes. Una cosa así. Domingo, lunes, martes. Por ahí tiene que ir. Pero dependiendo un poquito de cómo se me den los tiempos. ¿Vale? Y eso. Yo vengo de vacaciones pero vengo a tope. Ya me estáis viendo. Con las pilas cargadas y la escopeta también. Y eso. Es que no se me puede recibir con estos disgustos. No se puede. No se puede. En fin. Luego hay otra cosa que os quería comentar que algunos me habéis preguntado. Porque ayer por la noche retuiteé una publicación de... No recuerdo bien quién fue. Creo que fue... Perdonadme porque no me he apuntado. ¿Henford algo? ¿Puede ser la cuenta? Creo que sí. Pero bueno. La cosa en sí era una noticia que estaba contando que Rachel Franklin volvía como ejecutiva de EA y volvía para cubrir el puesto de otra persona que se ha marchado de la compañía pues por lo que sea. A ver. Yo lo compartí por las risas. La verdad. Porque para quien no lo sepa pues Rachel Franklin fue la productora ejecutiva de los Sims durante los primeros años estos del juego de 2014 a... No sé si estuvo tres años. Una cosa así. Y nos dejó muchas perlitas y muchos momentos interesantes. A lo mejor os suena a uno de sus mayores hitos que es el que yo siempre os digo que fue cuando presentó el pack de que damos en una Gamescom y se marcó una coreo en el escenario hay un numerito cuando dijo Let's turn into a party o algo así. No sé. Y salieron a bailar y eso. Y luego también Rachel es una de estas personas a las que se le recuerda por haber sido una de las que... Según ella, ¿eh? Porque esto lo dijo ella. Una de las que decidió que los infantes no tenían que venir en el juego base pero porque esto era prácticamente una cosa en favor de los jugadores, ¿eh? Porque había que pensar en los que... O sea, en los intereses de todo el mundo y que había gente que no buscaba gameplay familiar o no sé qué historias o qué sé. Se montaban unas películas para justificar las cosas que hacían mal pero en fin. Y eso. Rachel también fue una de estas que mandaban en aquella época infame de los packs de accesorios que venían a casco porro que todos los días teníamos un pack de accesorios. Yo creo que se hicieron la caja entera de los tres primeros años a base de packs de accesorios. Pero sí, esa era Rachel. Rachel tenía cuenta de Singurú también, por cierto, que esto es lo que os digo siempre. Singurús hay de muchos tipos. Rachel era super mandamás, más que Lindsay incluso, y tenía cuenta de Singurú. O sea, los Singurús no son trabajadorcitos pobrecitos que les mandan ni mucho menos, no todos al menos. Y básicamente, pues eso, me habéis preguntado de qué iba la cosa, que si puede implicar algo. A ver, inquieta que esté presente Rachel, pero tampoco nos dicen que esté presente ahí como directora de Maxis concretamente ni de los Sims como antes, ¿no? Entonces, yo entiendo que está en un cargo más alto, yo me imagino que está agrupando unas cuantas divisiones, lo que digo, no es concretamente Maxis y los Sims, porque ahora por lo visto EA está dividida en dos, hay una parte que está para los juegos de deportes, me imagino que lo que era FIFA que luego cambiaron de nombre y tal, bueno, FIFA y los de baloncesto y esas cosas, luego hay otra para los demás juegos que no sé si es algo de entretenimiento o algo así, y Rachel está en esa, en la de los demás, pero no está dentro de un juego concreto, ¿me explico? Entonces, es lo que digo siempre, que tenemos EA o esos cargos altos de EA que en realidad no se encargan de planificar los juegos porque para eso está dentro de eso cada uno de los estudios, ¿no? Por eso yo siempre insisto en que cuando pasan cosas y se dice no, EA tiene la culpa, EA como ente, ¿sabéis? Pero en realidad igual sí que habría que mirar un poquito más abajo porque hay que centrar las atenciones en los que sí que están al cargo de cada uno de los juegos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, es otro tema diferente, pero eso, que el caso es que Rachel está de vuelta, pero yo personalmente si me preguntáis, pues no creo que pueda meter tanto mano como podía hacer en el puesto que tenía ahí en 2014, entonces me imagino que no va a traer muchas consecuencias la presencia de esta señora, al menos no de cara al proyecto René ni ahora en los Sims 4, yo creo que no, no, sinceramente, pero eso, que simplemente por las risas, ¿no? que comentar que la Rachel está de nuevo in the house y siempre es llamativo, ¿no? Porque ha ido a vuelto, luego se pasó a otra división de estas de los juegos, ¿cómo era? Ay, ¿cómo era? Era algo como para hacer los juegos de manera que hubiera respeto y mariposas, arcoiris y purpurinas, ¿sabéis? Algo así, pero bueno, ahora está otra vez, en el momento soy una señora ejecutiva, así que eso. Y ya está, chicos, pues esto era básicamente lo que quería contaros, no sé si he aportado, realmente no he aportado nada, pero eso, lo primero era ya saludaros aquí formalmente, comunicar mi presencia ya de manera oficial, ya en el presente, como siempre, y sobre todo informar de eso, de este atentado que se ha vuelto a cometer sobre el lore, dejar a todo el mundo tranquilo porque ya estoy en marcha con el tema para ponerle remedio, sabiendo siempre, como he dicho antes, que esto no es un problema real, pero que no me gusta que queden las cosas sin explicar, así que voy a volver aquí a atacar al asunto y nada, pues eso, que me contéis qué opináis, si me decís todos mira Sima, déjalo, no tiene, yo lo dejo, si creéis que no, decídmelo y yo lo dejo, abortamos la visión, pero si no, pues eso, yo me quedo más tranquila si lo hago y más contenta y más feliz, así que nada, me voy a ir marchando y también recordad que el viernes os espero con un Sima Visión de nada de Sims, pero eso, que me hace ilusión también que lo veáis, el sábado venimos a hablar de cosas y después de eso pues ya vienen los dramas culo prietiles entre el domingo y el martes, una cosilla así, así que lo dicho, nada, gracias por acudir al llamado de emergencia, os dejo que sigáis con vuestro miércoles tan tranquilamente y yo ya me despido y nos vemos pronto, mua!